No sé qué hacer. Por eso llamé a la legión de superhéroes. No estoy seguro de eso. Mire, es una anomalía temporal. La produjo al causar una sobrecarga en unos circuitos que él mismo modificó. ¿Dónde conduce? A cualquier lugar y época. Usó una tecnología muy superior a la nuestra. ¡Vamos! ¿No me entienden? Yo no los podría rescatar.